Con esta mujer que tengo Yo no sé ni cuántas llevo Yo siempre he sido borracho Jugador y mujeriego Antes que yo era muy pobre Le rogaba a las mujeres Y ahora que tengo dinero Todas dicen que me quieren A mí no me importa nadie Vivo y torno de esta vida La mujer que a mí me gusta Yo la hago mi querida Adiós palomita linda Te fuiste ya de mi lado Me dejaste a sufrir En este mundo tirano Te quería con mi vida Que todita te entregaba Que lastima Que te acuerdas De las entrañas de mi alma Adiós palomita hermosa Cuando te volveré a ver Te fuiste Te fuiste Para otro mundo Dejando mi alma sufrir Échale muñeco Échale muñeco Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste